¿Qué tal amigos? Nosotros somos Grupo Torbellino Lo más selecto de la música norteña Y les vamos a llevar este temita bonito Se llama Quédate conmigo esta noche Y dice Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa Te cantaré canciones Que dicen cosas bellas Y quédate contigo esta noche Y compartamos juntos Su magia negre en millar Quédate conmigo esta noche Hagamos una fiesta Bajo la luna china Juntaremos las estrellas En el tiempo y en la mar El general está pa' la champán Si quédate hasta mañana Ven que te voy a enseñar Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amos Ayer yo le pedí Esta noche vinieras Si conmigo estuvieras Y dijeras Si Alba el lucero Pide letras y deseos Tintas yo te admiro Y te repito Que te quiero amor Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen Y te deseos que te he visto Y que seas feliz Pues aquel lucero Que brilla en el cielo, es el que concede los tres preciosos Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras y contigo estuvieras y dijeras sí Ay buen lucero, pídele tres deseos Mientras yo te miro y te repito que te guiamos Hoy le pedí por ti Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Es el único de vaso